Un cisne más blanco que un copo de nieve En un limpio lago tenía su mansión Allí muy tranquilo pasaba los días Allí no tenía penas ni dolor El cisne se encuentra demasiado solo Y siente en su pecho hervir de pasión En una bandada de cisnes muy blancos Encontro la dueña de su corazón En una mañana de mayo por cierto Arriba de un árbol estaban los dos De pronto el cisne sacude las alas Y se oye de un alma la detonación ¡Gracias!